cómo les va a casa brothers aquí elvis y hoy les traigo la variante mortal letal de lo que fue la build penetrator la que están viendo en pantalla y es que esta build puede ser aún mejor y cómo lo vas a hacer pues bueno vas a tener que jugarla diametralmente distinta a cómo se juega normalmente una ballesta perforante porque esta vez vas a tener que disparar cerca del monstruo pero qué crees va a valer la pena porque como vas a ver a lo largo de este vídeo nos vamos a cargar a un alatron en 4 minutos y fracción así de buena es esta build es una variante ciertamente donde vamos a usar lo que es la mejora de quemarropa dentro de los modificadores del arma junto con lo que ya sabes la mira especial y el cañón potente sólo que esta vez vamos a usar lo que es la regeneración de salud como uno de los modificadores del arma esta build está usando lo que es el vengador board con cuatro piezas del fatalis y las botitas de la velcana gama dentro de las habilidades que vamos a tener es bonus de ataque 7 afinidad nivel 7 instigador a nivel 7 muy importante protección divina a nivel 5 lo que te va a permitir tanquear y va a tener sinergia con esa recuperación de salud vale es muy importante este punto también va a tener lo que es el elemento oculto y el bonus salud completa que igualmente tiene sinergia con esa regeneración de salud todo lo demás es bastante común salvo y siempre te voy a insistir una distancia elevación para evitar golpes y posicionarte más fácil por otro lado tenemos que esta build tiene un daño raw de 568 pero su daño efectivo es de 1.351 una locura y eso se debe a que estamos combinando esos dos modificadores del arma para elevar el ataque cercano junto con la mira especial y lo que es la habilidad ojo mental pues esta build es una pasada por otro lado apenas le pegamos al 85 por ciento de afinidad y es por eso que vamos a tener que ablandar esa parte que vamos a atacar del monstruo y aún así señores con esa afinidad del 85 por ciento déjeme decirle que es muy buena no obstante lo anterior les dejo lo que queda de gameplay sin olvidar que al final siempre pueden ver la build completa usada en este run y recuerden el disparo perforante es bastante eficiente contra ner gigante contra culve tarot contra alatron y cualquier monstruo que tenga un gran cuerpo y una gran cola por lo tanto descarten al crim o al rayan o cualquier monstruo que sea pequeñito el patrimonio y el patro contra al amistad adjudica a la granadera a la granadera a la mano de la tierra se meter sana en el grado y el atalón y el ataló a la granadera a los ¡Suscríbete al Atrean! ¡Suscríbete al Atrean! ¡Suscríbete al Atrean! ¡Suscríbete al Atrean! ¡Suscríbete al Atrean!